Gracias por este lado, la rica cervecita por la caja, gracias a los pasantes, a los alferados, muchas gracias, porque seguimos gozando, con tu grupo, Los Gualas, show, 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 hey, sigue la música, sigue los éxitos en vivo, aquí, señoras y señores, Vicente González va presentándote, esta canción está en vivo, y no la hay, sin la mano, y la mano se arriba, a la gente que está presente con nosotros, y la palma, y la palma se arriba, ay, ay, las palmas se arriba, ay, ay, dónde están las solteras, las solteras, las solteras, las solteras, las solteras, ¿dónde están? El mundo fue de los dos, paraíso para nosotros Nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó El destino nos separó, ella escogió otro amor Y dejó sin compasión, se casó por interés Pero no es feliz Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña y piensa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña y piensa en mi amor ¡Eso! ¡Muévanse, muévanse, muévanse todos! ¿Dónde está la gente de la selva central? Pichatán, Nisantico, San Martín de Palmoa Pasa Mari, ¿dónde está mi Mari por favor? Lo quiero mucho, vamos a ver Cómo levantamos la mano ¡Mira mano! ¡Mira palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Y las pernas arriba ¡Ey! ¡Ey! Arriba la mano ¡Mira vueltita! ¡Mira vueltita! ¡Mira vueltita! ¡Mira vueltita! ¡Paraisto para los dos! ¡Ola Initially' Paraisto para nosotros ¡ENA! ¡ odios! ¡VAila, baila! ¡A tambien! ¡Mira vueltita! Nos amamos con gran pa'ción ¡A! ah! ¡Como nunca nadie somó! ¡Iorribo! ¡Allí arriba! ¡ mi ház! ¡ERRIBox! ¡ aujourd gottaぶ! ¡Ole guiar! ¡Mira vueltita! Y piensa en mi amor Ella vive, ella vive con otro Ella sueña y piensa en mi amor Riva de Avento, Perú, Ovidia Vamos a llevar de espectáculos De frontera a frontera Vamos a un culo de sabadero Con mi mamá, con mi nadie Y todo el público presente esta noche ¡Sabe que sí! Y cantamos a la gente linda como cantamos a ver ¡Sí! ¡Como dice! Ella vive, ella vive con otro Pero sueña y piensa en mi amor ¡Eso! Ella vive, ella vive con otro ¡Baila, baila, baila! Ella sueña y piensa en mi amor ¡Rico! Toma este gran recuerdo De Hernán, Abby, Edwin, Ronald ¡Claro que sí! ¡Con cariño! Y la familia de Justus Ponce Encazándalo ¡Como lo baila! ¡Como lo goza! ¡Arriba está la cerveza! Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Acá ¡Como se toma! ¡Esa vueltita! ¡Sensual! ¡Esa vueltita! ¡Sensual! ¡Esa vueltita! ¡Sensual! ¡Ah, qué bonito! ¡Baila! ¡Baila! Bueno, y la gente no se cansa ¡Uh! Seguimos bailando esta linda noche ¡Sabe que sí! A ver Y la mano se arrisca Y la mano se arrisca Y la mano se arrisca